Y bueno amigos, pues ya estamos a unos cuantas, o más bien a unas cuantas, a cuantos minutos amigos de que inicie el mensaje del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y bueno como ustedes están viendo en estos momentos, esta es la calle 20 de noviembre y como ustedes pueden percibir, pues bueno sigue llegando la gente en apoyo al Presidente de la República que estará saliendo en unos cuantos minutos más, estará rindiendo un festejo por el quinto año del triunfo electoral que se dio a conocer desde el 2018 y bueno pues como ustedes saben, pues el Presidente citó a la gente para que acudiera el día de hoy al Zócalo de la Ciudad de México para festejar el quinto año. Recordemos que el Presidente de la República está ya corriendo en este año del 2023, el quinto año y bueno pues el día de hoy pues estamos precisamente en este instante festejando el previo del mensaje del Presidente López Obrador. Y bueno pues antes que nada les pido por favor a todos ustedes que nos apoyen compartiendo la información del canal, que nos regalen por favor un poderoso like, que se suscriban a nuestras redes sociales que ustedes ya conocen, muchísimas gracias por acompañarnos en este en vivo y bueno pues se ve por allí en el fondo una pequeña nube, esperamos que no llueva y que pues toda la gente que el día de hoy está acudiendo en respuesta al llamado del Presidente pues festeje muy a gusto. Hay mucha gente muy contenta, recuerden que siempre las manifestaciones del Presidente de la República pues es prácticamente un ambiente de algarabía, obviamente de fiesta, llegan muchas personas de algunos puntos de la República Mexicana con sus bandas, con sus patucadas, con su sonido y bueno pues le ponen un poquito pues cada quien su toque ¿no? como dicen por ahí amigos. Y bueno pues al parecer, al parecer no sé si ya no quepa nadie en el Zócalo, no sé cómo esté la toma de la webcam del Zócalo amigos, pero obviamente este pues el Zócalo se va a llenar, las calles alternas al Zócalo, esta es la calle Uruguay y ustedes pueden ver al fondo, al fondo amigos como se ve pues la gente caminando, entrando también por Pino Suárez del otro lado, estamos ahorita posicionados en 20 de noviembre y bueno pues ahorita nos vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a también preguntarle a la gente, sabemos que es pura banda de la 4T, vamos a preguntarle quién les gusta para coordinador de, para coordinar el movimiento proyecto de regeneración nacional amigos, que como ustedes saben pues está ahorita un proceso abierto, los simpatizantes o más bien los que están levantando la mano para que ellos puedan coordinar el proyecto de nación del presidente López Obrador, pues ustedes ya los conocen, en primer título está la doctora Claudia Sheinbaum, en segundo título está el licenciado Adán Augusto López Hernández, en tercer título está Marcelo Ebrard, en cuarto título está el licenciado Fernández Noroña por el PT, en quinto lugar está Ricardo Monreal y en sexto lugar está Velasco amigos, ¿sale? del partido Verde Ecologista. Saludos a todos los que empiecen a llegar en este momento, está Margarita Carrión, saludos a Enrique Huesca, Agripino, Frankie Avilés, Lázaro Carrera, perdón, Norma Aguilar, dice por acá, Eva Castro, un fuerte abrazo, Estela Luna, Fernando León, Moma, muchísimas gracias, Juan José Baez, Fernando, bueno, Cristi, Gastelum, muchísimas gracias, a Paulina que también anda por acá, a Enrique Platas, un fuerte abrazo, Enrique, gracias por estar aquí y por favor también les pido a los que están ahorita conectados conmigo que me comenten cómo está la señal, ¿se ve bien, se ve intermedia o ya de pleno? Pues ya le cortamos, díganme por favor también ahorita en la transmisión si se ve bien o qué le hacemos, díganle si le movemos o qué hacemos amigos, por favor. ¿sale amigos? Entonces, ahorita ya empieza a avanzar un poquito la gente, ya empieza a avanzar un poquito la gente, está llegando, le estoy preguntando ahorita, dice que se ve bien, y bueno, pues sigue llegando la gente amigos, sigue entrando la gente, échanos la manita con los likes amigos, es muy importante también, este, déjame que me presta acá su, que se me, que me presta acá su, el enfriador, la güerita, porque si no luego se nos acalienta el celular. Así es, espérenme, espérenme amigos, aguántenme, aguántenme tantito. Ok amigos, este, miren, vamos a invitar a los casi 15 mil personas que tenemos. Mucha banda conectada con la güerita. Los vamos a invitar a que se vayan al canal de Víctor Blocks, allá vamos a continuar, vamos a continuar llevándoles a ustedes esta información, así que pásense por favor al canal de Víctor Blocks, espero que pongan el link y nos venimos, ok. Así es, bueno, pues ahí está amigos, la güerita también está en vivo, obvio, no se va a perder la información, la güerita, de este día, de este día muy, muy, muy clave, aquí en el Zócalo, como les habíamos comentado, en los recorridos que tuvimos en Mexicali, bueno, que de hecho ayer estuvimos en Mexicali, este, pues obviamente les habíamos comentado que íbamos a estar aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes, y ya llegamos, llegamos muy temprano el día de hoy, y bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí transmitiendo, se ve muy bien, saludos desde Tabasco, Ricardo Tira González, un fuerte abrazo, dice que excelente, excelente, Pavo Ríquez, saludos Víctor, Eli Búfalo, y a todos los youtubers, Guerrera Pedrero, saludos hasta Chihuahua, se oye bien, sí, porque tenemos el micrófono, sin micrófono, creanlo que estaríamos batallando un poquito más, porque estaría gritando más, más alto, entonces, este, qué bueno que el micrófono se escucha perfecto, este fue el micrófono que me regaló el compañero Filipo, que también ya anda por ahí, ya lo vi, no sé si anda por allá por el paseo de la Reforma, pero sí, este, sí ya anda por acá el compañero Filipo Beltrán, de México, informa que le mandamos un fuerte abrazo también, a la distancia, y bueno, pues ya sabemos que andamos varios compañeros youtubers, aquí realizando la información para el canal, y bueno, pues aquí tenemos una suscriptora, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo están todos? Aquí, apoyando al presidente, este, venimos de, de aquí de, Sego, de la, de las, ahora sí de, con los compañeros, apoyando a un gran amigo, entonces, pues aquí, aquí acompañado al presidente el día de hoy, en los cinco años, del triunfo electoral, así es, esperemos que este año, que le quede, más adelante todavía, más adelante, que avance más, oiga, una pregunta, bien, bien, este, pues, de Sego, de la, del Sindicato Nacional, de la Secretaría de Gobernación, ok, una pregunta, una pregunta que le tengo que hacer, y ahorita le voy a preguntar a varios, sobre el tema de, para, a usted, ¿quién le gusta para coordinar el proyecto de la 4T? Pues, creo que, todos son buenos, todos son buenos, tienen buenas propuestas, pero ahora sí, que gane el mejor, que gane el mejor, usted no se va, no se inclina por nadie, usted no dice por nadie, no, que gane el mejor, para el bienestar del pueblo, eso es bueno, me gustó su respuesta de la jefa, este, no se inclinó por alguien, pero yo creo que su corazoncito, si ha de estar latiendo por alguien, ¿no? Por, por México, por México, miren ya, me bateó completamente, ja, ja, muchísimas gracias, muchísimas gracias, bueno, pues ya, este, no le puedo insistir más, la señora, fue muy tajante, ja, 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 que bueno, me gusta, me gusta, me gusta ese tipo, me gusta ese tipo de pensamiento, amigos, porque, sinceramente, el presidente también había dicho algo muy importante, en la conferencia matutina, a ver, no venimos a eso el día de hoy, no, no, claro que no, no venimos a eso, exactamente, venimos a apoyar los cinco años del triunfo electoral, y ya viene gente del canal de la güerita LTV oficial, muchísimas gracias, Martín RMC, muchísimas gracias, Irie Arias Montalvo, también dice que ya viene, Aupel Pinal, también que ya viene del canal, Aleida Aviles, que ya viene del canal de Eli, Rocío Arguilles, dice, Vero Rojas, que ya viene, también viene del canal, Ester Gurriola, perdón, este, también viene del canal de Eli, Alma C.P., también ya viene del canal de Eli TV oficial, muchísimas gracias a la gente que se viene uniendo, de el canal de la güerita Eli TV oficial, dice Víctor Hugo, dice, Tocayo, venimos por la invitación de la güerita, muchísimas gracias, ya está llegando la banda, qué bueno que no nos fallan, qué bueno que están aquí presentes, gracias, gracias a todos los que vienen, acuérdense de dejar sus likes, ya somos mil veinticinco personas, vamos a llegar a los mil likes amigos, llegamos a llegar a los mil likes, échanos la manita para que se dan esos likes, para que YouTube le informe a la gente, que a lo mejor está buscando algo relacionado con el presidente Amblo, pues obviamente está aquí con los youtubers, güerita, que no nos perdemos nada del presidente, sería bueno apuntar hacia allá, no, pero bueno, como tú quieras, ahí viene la gente, sí, así es, por aquí está nuestro amigo, este Radio Búfalo, también vimos a Cocinando la Noticia, no sé si este México informa, sí, también ya anda, no sé, no sé en qué parte, pero ya sabes que no falla también, también, así que gracias, y bienvenidos a todos los que están aquí presentes, saludos a todos, a todos los que vienen de tu canal, güerita, sí, muchas gracias, 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 compartan por favor en sus grupos de Whatsapp, de Facebook, ahí postien, lo digan, aquí está, es lo que está pasando en el Zócalo, en estos momentos, donde está llegando la gente, de todas partes, de México, hemos visto, hemos visto contingentes de, de Oaxaca, contingentes muy nutridos, güerita, muy nutridos, la verdad, me encanta, me encanta, y miren, este, el cariño que el pueblo mexicano, le tiene al presidente, es único, ya han escuchado, no va a haber otro, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ganó nuestros corazones, a pulso, que lo está demostrando, que no deja de trabajar, y que el día de hoy, va a salir a darnos un mensaje, oye, güerita, este, sería muy interesante, saber la opinión, a toda la banda, de la 4T, que el día de hoy, se está haciendo presente, aquí en el Zócalo, de la Ciudad de México, quién les gustaría, para que coordinara el proyecto, de la 4T, o el proyecto de nación, del presidente López Obrador, no, que vaya, vamos, vamos, vamos a preguntarles, ahorita amigos, ahorita, acabé de entrevistar, a una compañera, y me dice, sabes que Víctor, yo veo muy buenos prospectos, hay muy buenos prospectos, pero, que gane México, va a ganar México, pero, va a ganar el México, el pueblo, el México del pueblo, porque ya, la democracia, está en nuestras manos, o sea, el poder, y, obviamente, no va a ganar Xochitl Gálvez, obviamente, ya una Lili Tellez, ni siquiera, ni siquiera, dice que se, que se bajó de la contienda, pero, ni siquiera se subió, en qué momento se subió, oye, pero, o sea, mira, yo lo que más, me quiero, bueno, me hacía esa pregunta, güerita, y bueno, pues, de dónde iba a sacar, porque les habían puesto, como que un tope, de dónde iba a sacar, 150 mil firmas, pues, yo creo que las iba a comprar, por ahí, en Santo Domingo, ya también se bajó, por cierto, la hija de Ruiz Macío, este, ya se bajó, también esa, el día de ayer, estaba viendo el video, y ya también, otra que chupa faros, gracias Nico, por estar aquí presente, eh, sí, otra que, vamos a llegar a los mil likes, amigos, mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, échenos la manita con sus mil likes, sí, hola, te veo, ah, muchísimas gracias, gracias, a ver, estamos haciendo una encuesta, vamos en vivo, hola, muchísimas gracias, a ver, a ver, le voy a hacer una pregunta, porque les voy a preguntar, ahorita a toda la banda, de la 4T, yo sé que usted, eso chinga, yo sé que todos los que vienen, el día de hoy aquí, a apoyar al presidente, de la república, son 4T de corazón, y de hueso colorado, yo le voy, yo le quiero preguntar, ¿quién le gustaría, que coordinara el proyecto, de la 4T? usted ya conoce a los seis, ¿quién le gusta? mira, para mí está, hay tres, échele, este, Claudia, Adán, y Noroña, eso, los otros dos, los tres monos, están descartados, están descartados, pases, pero a quien le gusta, bueno, yo como mujer, bueno, he visto las entrevistas, de Claudia, y me ha gustado, que ella piensa, seguir con los proyectos, de Andrés, ¿usted va por Claudia? bueno, pues si no hay, se van a descartar, ¿no? si queda la Claudia, le voy a la Claudia, vamos con Claudia, vamos todos con Claudia, usted mi jefe, casi opino lo mismo, este, es Claudia, Noroña, y este, y Augusto, pero este, si me van a votar ahorita, votaría por este, por Claudia, por Claudia, bueno, se respeta mucho, pero lo importante, de todo esto, es salir unidos, exactamente, que siga la, la 4T, que no permitan, ni van a llegar, los otros idiotas, ¿quiénes son? ay, ¿tú crees que la Xochitl, a ver que se disfraze de piñata, para agarrar la palos, a la cabrona, oh, no, se deja fea, visca, bueno, y además traicionera, y mentirosa, mentirosa, bueno, pues ahí está, la opinión de la banda, todos nosotros, ahí está, muchísimas gracias, por seguirnos, y ahí andamos, es que te sigo, porque te pareces mucho, un sobrino mío, ay, sí, hágame usted el favor, sí, te vemos, sí, ya estoy más acá, sí, bueno, gracias, te saludan al búfalo, claro que sí, con mucho gusto, cuídense mucho, cuídense mucho, bueno, pues ahí está, huerita, la banda opina, la banda es la que, este, deja saber, nosotros no les estamos diciendo, di, 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 por acá, no, 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 la banda es la que opina, y se respeta, ¿no, huerita? y obviamente, este, Claudia, tiene mucho cariño, de la gente de la Ciudad de México, porque creo, bueno, aparte de ser la primera mujer, jefa de gobierno, hizo mucho por la ciudad, a mí me encanta el trabajo de Claudia Sheinbaum, en lo que tiene que ver, la movilización, en que tiene que ver, por ejemplo, el programa de pilares, en que los robos, han bajado considerablemente, y la ha convertido, en una de las mejores ciudades, multiculturales, para poder visitar, para poder vivir, y también le ha dado, el campo, a lo que es, la, la, la comunidad LGTB, y más, entonces, eso es muy importante, y por eso, tiene mucho cariño, mucho apoyo de la ciudad, y lo hemos dicho, ustedes son libres de apoyar, a que ustedes gusten, y lo más importante, aquí es su opinión, mucha opinión, sobre todo, y viene aquí, un contingente, de Xochimilco, mi estimada güera, vámonos a grabarlo, vámonos, vámonos, porque aquí viene, un contingente, muy, muy grande, de Xochimilco, está llegando, está llegando ahorita, en estos, precisos instantes, nos va a amenazar, un poquito el tema, de la lluvia, amigos, nos está amenazando, un poquito el tema, de la lluvia, esperemos no llueva, pero la lluvia, tampoco nos va a mover, y van a traer, sus matracas, escuchen por favor, esperemos, esperemos no llueva, ahorita, pero ni la lluvia, nos va a correr, la lluvia, no nos va a correr, si se ve un poquito, amenazante, la lluvia, me la lluvia, nada, qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. José Carlos Acosta, mucho gusto, viene aquí, trae toda la comunidad de Xochimilco, apoyando al presidente el día de hoy. Venimos poco más de 15 mil personas de Xochimilco, de los diferentes pueblos, barrios, y desde luego celebrando este quinto aniversario de la Cuarta Transformación. Nos da mucho gusto ya estar aquí en el Zócalo llegando. Qué bonito, y arriba Xochimilco. Arriba Xochimilco y arriba la 4T. Arriba la 4T, muchas gracias. Xochimilco, muy bonito, güera. Aquí llega Xochimilco, más de 15 mil personas. ¿15 mil? No manches, ya no vamos a caber en el Zócalo, güera. No, ya no, más de 15 mil personas de Xochimilco llegando en estos momentos. ¿Contento de estar aquí? Feliz, celebramos los 5 años de Morena. Lo vemos feliz y contento, amigos, a toda la comunidad de Xochimilco que están aquí presentes. Mira acá, la bebé hermosa. ¿Qué estás haciendo aquí, corazóncito? Dice que viva AMLO. Viva AMLO. Traen a sus bebés, a sus niños. He visto hasta los perritos chihuahuas. Hasta los perritos chihuahuas se trajeron. Vamos por los 3 mil en vivo, amigos. 3 mil en vivo. Saludos a todos. Saludos a todos. A Nico Suárez, a Teresa Duarte, a Valdominos, Irene Velásquez, a Blue Star, Luis Vázquez, Guadalupe Barraza, Ángelo García, Laura González, Eunice Juárez, Berta de El Socorro, Daniel. Daniel, muchísimas gracias a Álvaro también que anda por acá, a Daniel Sánchez, a Don Moisés Cortés, a Delia Angélica, René Edel. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí, pues ahora sí va a estar, va a estar un poquito. Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Ya no caben. Lo que sí se ve amenazado en la lluvia, abuelita. Ojalá que no, que se las lleve el viento, que se lleve el viento la... Alguien... Alguien récele a Tlaloc, por favor. Que se pongan a danzar. Que se pongan a danzar. Saludos a Carlos, a Guadalupe, a Dulce, que si se fuera Xochitl, Gucalvez. Pues sí, ya ves que así la metieron a la contienda, dice que a la contienda la metieron. Pero bueno. Ismael, Iván Oroña. Oralia, saludos a Noemí, Viva la 4T, a Adán, ya empiezan. Que pongan sus tijeras. Pongan sus tijeras, por favor. Yo creo que al presidente que pongan las tijeras allá en Par... Presidente, presidente, si nos está bien, por favor, pon las tijeritas ahí detrás de la principal de Palacio Nacional. Para que corten y pues no llueva. Que se queden las nubes, que se queden las nubes. Para que esté fresquecito. Para que esté fresquecito. Saludos a Rubén Montega desde Milwaukee. Estamos a punto de llegar a los tres mil en vivo, amigos. Así es. Y gracias por todo su apoyo, amigos. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre, por estar aquí al pedido de la información que les compartimos a diario. Y bueno, el día de hoy no podríamos faltar, güerita. Teníamos que estar aquí. El día de hoy estamos en Cali a más de 44 grados. Y el día de hoy aquí muy fresquecito. Mira, y este, no es solamente esta calle que está ya congestionada. Allá estamos viendo... Pino Suárez. Pino Suárez está a reventar. Calle Madeo, no al caer ni un mar. Está 16 de septiembre. Está 5... Esta es Uruguay. ¿Uruguay? Esta es Uruguay. Pero esta es 20 de septiembre. 20 de septiembre es la principal. A la que lleva el Zócalo. Ah, ok. 20 de septiembre. Estamos en 20 de septiembre de Uruguay. Pero yo digo que las principales... Las abiladas de dañas. Bueno, las principales es Pino Suárez, 5 de mayo, Jardero y 17 de septiembre, ¿no? Y esta. Ajá. Y este de noviembre. Que es 20 de noviembre. Y la de Pino Suárez. Están a reventar, ¿eh? Todo, todo está a reventar ahorita, amigo. Porque, bueno, pues el día de hoy es el quinto año de el triunfo de Uruguay. Ese de ese... El primero de julio fue cuando todos los mexicanos mandamos a la China, al PRI y al PAN. Donde dijeron, ya basta, hasta aquí. No más esos gobiernos que subjugaron al pueblo, que ordenaron matanzas, que ordenaron reprimirlo. Que fueron lo que fue el clasismo, el racismo, todo eso. Pues queremos en México, ya no lo queremos. Salud a Tropicaxi. Hasta con un fuerte abrazo, muchísimas gracias, hermano. Y bueno, pues aquí andamos, ¿eh? Andamos. Viene nutrido el contingente de Xochimilco, amigos. Está nutrido. Nos había comentado... ¿Le han dado el dato cuántas personas venían, verdad, guarita? Quince mil, más de quince mil personas. Dice que bajó la señal. Bueno, vamos a caminaros un ratito para atrás, porque ya empezó a aglomerar un poquito. Un poquito más para allá atrás. Vámonos. Gracias a Jaime Guzmán, por tu supera, amigo. Vámonos por acá. Es que empieza a aglomerar. Cuando se empieza a aglomerar, es cuando ya sufrimos la señal, amigos. Desafortunadamente. Y al parecer no va a caber ni una alborita ya, porque bueno, ya se empieza a atorar un poquito las entradas de los fingentes. Algunos tener que quedar. Escuchar el mensaje del presidente AMLO. Aquí, yo me imagino que el año 20 de noviembre. Y eso también, este... Pues es en pincho, amigos. Dice que ya no hay buena señal. Dice que no hay buena señal, güera. Que salieron a un costado, güera. A ver, vamos a ir acá. Ay, güero. A ver si no nos llueve. No hay buena señal. Vamos a ir acá. A ver aquí. Vamos a ir aquí. A ver, ¿qué tal está aquí la señal? ¿Qué tal está aquí la señal? ¿Qué tal está aquí la señal? ¿Cuál es el barrio? Fuera Piña. Ah, dice por acá. Espéreme. Y mejoró la señal, amigos. Es que empieza a llegar más bandita, amigos. Ahí está, en vivo. Ahí está, en vivo, amigos. Díganos, ¿cómo se ve? Sí, ya se mejoró. ¿Qué le movemos? Pero bueno, muchísimo. Se ve pixaleado, ya se ve. Parece que va a llover. Sí, Nico. Está bien negro, güey. Está un pie negrecito acá atrás, mira. Pero esperamos que se lleve la lluvia al viento, amigos. Esperemos, no. Pero pues ni eso. El viento a la lluvia. Ni eso, este... Vamos a ver a la banda. Y sigue entrando un buen de banda, amigos. ¿Eh? Vienen... Sigue entrando. La neta, no sé. Yo creo que ya está lleno el zócalo, ¿verdad, güerita? Ya, ya está lleno. Ya está lleno, ¿no? Completamente lleno ya. Mira, aquí se ve bien. Sí, ya me dijeron que ya se ve bien. Aquí ya le di un refresh. Le di un refresh y ya mejoró un poquito más. Sí, y eso va a empezar a influir, amigos, ahorita. Porque, miren, no es mentira. Miren, el... El este, ¿cómo se llama? ¿Qué onda con usted? Vamos a... Felicidades. Gracias. Oye, este... ¿De dónde van a...? Por aquí, por aquí vamos a andar rodando. Necesito platicar algo para ver si me ayudas a... Sí, dándotelo. Sí, dándotelo. ¿Para que no salga yo ahorita? No, no pasa nada. De todo modo ya lo sabe la banda. Pero tú nunca lo pones, Manuel. Sí, cinco. Espérame, 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 porque no me lo prestaron. Saludos, Humberto. A Texcoco. Gracias por estar aquí. Como cuanta gente así, sirve. No, es que ya está ahorita lleno el zócalo, amigo. Que en el zócalo le entra a ciento veinte mil personas. En el zócalo. Prácticamente la... La este... La plaza... La plaza, amigos. Dice la plaza, Zócalo hay huecos. Saludos, Manu. Manu, veinte, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. Bueno, pues ni modo. Celeste, Víctor, abrazo. Sí, gracias. Este... Sí, gracias. ¿Cincuenta y cinco? Cinco, cinco. Treinta y uno. Ajá. Setenta y seis. Ajá. Treinta y uno sesenta. Ajá. ¿Sale? ¿Su nombre con Víctor? Víctor. Víctor. Ajá. Ok, Víctor. Soy de más ocho. Ok. Cuídense más ahora. Bueno, pues ahí está, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en vivo. Gracias a todos. Se conecten. Nosotros ya estamos aquí un ratito. Él está aquí atendiendo una señora que se le acercó a pedir ayuda. Y bueno, pues eso también. La señal intermitente, sí. Es que está lleno, amigos. Neta, no es mentira. Saludos, Holguita. Mira. Por eso es que está así, amigos. Es que está así. Porque la gente sigue llegando. La gente sigue, sigue, sigue llegando, amigos. Sigue, sigue, sigue. Entonces, ese es el detalle, amigos. Eliseo López, un fuerte abrazo. Frente Velázquez, gracias por la transmisión. Sí, pues es que ya está. Ya está casi a reventar, amigos, todo esto. Está muy, muy concurrido. Las calles aledañas me imagino que están de la misma forma. Y se zócalo a cuatro quintas partes de lleno. Adiós, amiguito. Te sigo, pero se me olvidó. Víctor. 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 Sí, cuídese mucho. Cuídese mucho. No, no. Ahora sí no pusieron pantallas, este... Estimada Linsan. Ahora no colocaron pantallas. Ana María, un saludo. Está bien. Tú dale, yo te veo. No, nada más te oigo. Ok. Bueno, hay gente que también nada más luego se mete, no comenta. Pero está al pendiente de la información de nuestro canal. Y bueno, pues eso también es importante. JC González, felicidades a todos los que están reuniendo. Daniel, bien por ustedes, Víctor Eli. Lo importante es la información, exactamente. Sí, ahora sí no hay pantallas. Ahora sí no sé dónde vayan a escuchar la banda que a lo mejor pueda quedar fuera del zócalo. No sé dónde vayan a escuchar ahorita el mensaje. Ya me cayó la primera gota ahorita. Ya me cayó la primera gota ahorita, Dios. Y bueno, pues ustedes están viendo que sí, sigue llegando gente de Tlalpan. Con esto se llena, pero allá en el zócalo hay un 70 o 80%. Hay espacio para... Bueno, amigos, pues así están las cosas ahorita. Ya, ¿a qué hora son, güera? Las cuatro y diecinueve. Bueno, ya estamos a casi 40 minutos de que salga el presidente, de su mensaje. Y bueno, pues la banda sigue llegando, güera. ¡Guau! No, 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 esto es increíble. La cantidad de gente que va llegando para apoyar al presidente. Saludos, Eli, Víctor, bendiciones a los dos. Gracias, aquí dice seis diecinueve. Dos horas más arriba ya, Manu. Sí, aquí ya falta. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Eso, gracias. Hasta la victoria. Hasta la victoria, mi jefe. Saludos. Este, sí. Ojalá. 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 Mira, faltan 40 minutos para que salga el presidente, más o menos. Se ve que Pues se ve que se está despejando Un poquito Víctor, ¿no? Ojalá Ahorita sí me cayó como una gotita A mí también, a mí también Pero ya no, eso fue todo Pongan sus tijeras, amigos Recen, por favor Recenle al santo para que no llueve Gracias Irene Velásquez Muchísimas gracias Creo que aquí ya mejoró un poquito más la señal, güera Sí, sí, está muy bien ¿De verdad? Sí Ya nos mejoró un poquito así, porque si no Bueno, sí, amigos No vamos a tener una calidad de 4K Porque ya vean toda la banda Que sigue entrando, amigos Sigue entrando, sigue entrando Y eso también impide Que tengamos una señal de alta calidad No, discúlpeme, pero Pues no tenemos un equipo Como los de Televisa, TV Azteca Para que saquen una señal En alta definición, amigos La verdad Así es, pero pues aquí estamos Haciendo el mejor trabajo que podemos, amigos Así que, este, si ustedes quieren Pues nos quedamos aquí O si quieren nos vamos Como ustedes quieran Guadalupe dice Tenemos el mejor presidente Sabio y creyente Amlo Gustavo Miranda Ánimo, chicos Sentido espiritual Se hace Lo que se puede ¡Ay! Me cayó una gotita No espantes, güera Saludos a Noemí A Marta Torres A Celeste Victoria A Edgar, a Canelita A Julio A todos los que están llegando Ay, no, 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 no alcanzó a ver el fin ¿De dónde termina la llegada de la gente? No, pues es que la avenida está llena, güera La avenida está llena Llenísima Y ahora no hay pantallas, güera, para ver el mensaje No hay pantallas, ¿verdad, carajo? Ahora no pusieron pantallas Vamos a tenerlos que acercar, Víctor Ya me iba a decir Búfalo Búfalo ¿Dónde está Búfalo? Saludos a Juan Chinguetas Saludos a Pati Carrizal Gracias por la transmisión Oye, ¿por dónde habrán llegado los aspirantes? Yo creo que ya han de estar por allá No, ya es muy tarde ahorita Yo pienso que los aspirantes tuvieron que haber llegado por los accesos principales A lo mejor por el... Por el... Bueno, abajo sí podrían estar Sí O yo pienso que también hubieron llegado por acá, no O sea, tampoco es que no los van No les van a dar un trato especial Porque, pues, o sea A lo mejor llegaron por acá atrás por Palacio Nacional Y los pasaron directamente al área de invitados, ¿no? Porque tampoco van a estar ahí entre la gente, ¿no? Porque sí son invitados del presidente Y son personas, este... Pues que ahorita tienen un papel muy importante Y, pues, se la están jugando el todo por el todo, ¿eh? Algunos, no todos No todos, porque, pues, así Por ahí hay algunos que los he visto hacer Reality Shows Ajá Que, pues, nada que ver, ¿no? Nada que ver con el tema Pero miren, se me va la güera Se va y ya no me platica más cosas Mírenla, él, 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 él Ya agarró, se fue Dejó, dejó ahí la palabra Perdón, es que aquí, aquí no se ven botes de basura Y los que están recogiendo la basura Son, este, personas físicas que traen una bolsita Y te lo di porque ya llevo cargando esa basura Y no me gusta tirarla al piso Perdón, perdón Saludos, Magui González Un fuerte abrazo Gracias por estar aquí en el canal Jesús Guzmán Saludos, Víctor Dice, en Texaco cayó un granizo Cayó un granizo Sí se siente el viento como un poquito frío Fresco Fresco Ojalá que no Ya me imagino cómo haber caído el granizo allá Ojalá que no llegue, por favor Saludos y gracias Ya somos más de 3200 personas Muchas gracias por estar presentes, amigos Ahorita siguen llegando los contingentes Levántale la toma, güerita Nada más para que vean Le va a levantar un poquito la toma a la güera Nada más para que vean, eh Y sigue llegando la banda No estamos mintiendo ni nada de eso Vean, subele, güerita Ya ven, ya ven a casi hasta allá Hasta allá, hasta allá, hasta el fondo Sigue entrando la banda La banda sigue entrando Y estamos ya casi Si no me equivoco Yo creo que A unos 30 minutitos, güerita Ya son 4 Serían las 4, 4.25 Más o menos Si no me equivoco Pero sigue entrando la banda Aquí, aquí No, aquí Dale por allá Para el Zócalo, güerita Allí No, no, no No, para el Zócalo se va Ya se dieron cuenta, amigos Cómo está ahorita La entrada hacia el Zócalo Está a reventar Y desafortunadamente no tenemos Este, toma Con nuestro helicóptero Con nuestro drone No es cierto Este, pero bueno No se pueden subir Además los drones Para hacer una toma Pero sí Ya se dieron cuenta Ahorita cómo está, amigos Este, el Zócalo Muchísimas gracias A nuestra amiga Reina Madrigal Que nos manda Un chayotito Gracias, Reina Gracias por apoyar al canal María Elena Guadarrama Saludos Víctor Eli Víctor, ¿podrías preguntar Si son acarreados? Aquí me están molestando Que son No, ¿cómo crees? Pues es la banda que viene Es la banda que viene Jim Morrison, un saludo Gracias Juan Flores Julio Rivera Eliseo López Que vaya a Xochitl Sí, que vaya ahorita No importa que Tlaloc Se ve haga presente Dice Mictocayo Víctor Hugo Irene Velasquez Saludos desde Chicago Y bueno, pues La banda La banda sigue llegando Ya se dieron cuenta Ya les hicimos ahorita Un paneo De cómo está Aquí la gente ¿Qué pasó? ¿Nadie entra y torta? No, nadie entra y torta Veanles Veanles, veanles Nadie trae torta Ni fruxi Ya le sacaron allí a sus alebrijes Iba a pasar uno de alegríes Saludos hermano ¿Cómo estás? Saludos A ver, venga, venga Le quiero hacer una pregunta Porque Sí, Víctor Yo sé que Ustedes son seguidores De la 4T Y obviamente Este Son De la 4T Pero de hueso colorado A ver De principios De principios A ver ¿Quién les gusta Para coordinar De la 4T Ahorita para el movimiento? Adán Augusto Adán Augusto Adán Augusto ¿Por qué mi jefe? Porque creemos que Además de que es de Tabasco Es una persona muy preparada Que no nada más es de ahorita Viene de lejos Él no es A lo mejor no es Tan popular Como el presidente López Obrador Pero ninguno de todos ellos Va a ser capaz De llenar los zapatos Que deje el presidente Y creemos que Adán Augusto Se acerca más A los principios Del Que ha Traído Que ha dejado consigo La 4T Transformación No robar No mentir Y no traicionar Eso mi jefe ¿Usted también piensa lo mismo? Igual 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 Es mi esposo Bueno Pues diviértete mucho Muchas gracias Vamos a A apoyar al presidente Y que Vean los fifís Que no es de ahorita Ni es espontáneo Creemos Y El presidente Nos ha dado Un claro ejemplo Desde Hace muchísimos años Que ha luchado Por México En comunión Con su pueblo Y el pueblo Ahora se ha dado cuenta Y lo está respaldando Eso Bueno pues Cuídense mucho mi jefe Cuídense No igualmente Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho Bueno pues ahí está amigos Ahí están Algunos puntos de vista De La banda Que nos conoce Que nos sigue Y bueno pues eso también es Importante preguntarles De viva voz Que es lo que piensan Sobre este proceso Es un proceso Que se está llevando Internamente Y bueno pues ya Ahí ustedes escucharon La opinión ¿No? De Los ciudadanos Carlos Sánchez Teño dice La 4T avanza sin pausas Por cierto amigos Ya les había dicho Y les había comentado Que este Pues ya Ya está En marcha El tema De La refinería De Dos Bocas Ya les había comentado Hoy Desde que llegamos ¿Qué pasó ahorita? ¿Alcanzaste? No, no estás grabando Le están quitando La botarga Ya sé Esta es la botarga De Claudia Ajá Este Y ahorita van a poner La de Adán Augusto Oh ¿Traen dos botargas? Traen dos botargas Traen la de Claudia Que es la que le están quitando Además es de Amblo Ah van a poner la de Amblo Sí Pero le acaban de quitar La de Claudia Y también este Tienen la de Adán Augusto Órale Miren Vamos a ponerles Como lo visten Vamos a caminar Vamos a caminar Por la barrieta Vamos a caminar Por la barrieta Por favor Adelante Esa es la botarga Del presidente López Obrador Amigos Ahí la estamos viendo Ahorita apenas La La están armando Ahí está Miren Ahí sí se parece Aquí Que saluda aquí Le está metiendo la banda Ya se va Ya se va Ya se va No ve Ahí está amigos Para ustedes Ahí les mando Saludos Saludos El jefe Ahí estuvo Gracias 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 Saludos Jim Morrison Dice No manches No alcanza Para las tortas Mucha gente No manches No alcanza Para las tortas Sí No manches Chingo de banda Que viene Amigos Como chingaba Van a estar Mandando A ver Quien trae Una torta En el brazo En la mano Nadie trae torta Cabro Pura banda Real Pura banda Real Que viene aquí A apoyar Presidente Amigos Ahí traen Una Una lona Muy grande Del presidente Con la foto Del presidente Ya reconocieron A la huera Ahí Y sigue entrando Banda Sigue entrando Banda Estamos ya A unos cuantos minutos Son las 4.31 Y estará Entrando El mensaje Del presidente López Obrador Con El mensaje A los que A todos A todos Los que están Ahorita Llegando Al Zócalo Con el motivo Hola Hola ¿Cómo estás? Cuídense mucho Ramón Cabrera Saludos Desde Tijuana Baja California Al 100 Con El más amado Más honesto Y más valiente Mi presidente Salud Mi estimado Ramón Cabrera Gracias por tu apoyo Al canal hermano Un fuerte abrazo En verdad Fuerte abrazo Gracias Por tus Por sus Por sus cooperaciones Que De esa manera Nos fortalecen Y bueno Pues aquí Desde La Ciudad de México A unas cuantas calles Del Zócalo De la Ciudad de México Gracias 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 a todos De otra vez Gracias Jim Morrison Por tu Super apoyo hermano Gracias hermano En verdad Toda la banda Que nos apoya Muchísimas gracias Por sus Super apoyos Amigos Pues créelo No Víctor Siguen entrando Los contingentes Han avanzado Este Así que Cuídese Cuídese mi jefe A ver Venga Venga Te quiero hacer Una pregunta A ver si me acuerdo Fuis a Nueva York Estuviste platicando Con mi hermano Y luego yo me conecté En el En la videollamada Yo estaba en Chicago En Chicago Y vamos a platicar Norueña ¿Para qué te hago? La pregunta Bueno Ya me acordé Pero yo quiero Hacerte la pregunta Para que vea la banda Que no estamos Truqueando Que no estamos Truqueando Que no le estamos Preguntando Nada más A los que nos Son las cosas Víctor Tú tienes tu punto De vista Cada uno Como siempre Tienes tu punto De vista Viva Este Pero Definitivamente En lo que estoy 100% seguro Para mi Norueña Te lo he dicho Bueno Veo tus videos Para mi Para mi Es Norueña Siempre No se Tú También No No Yo respeto Obviamente Ya te dije Como tú lo acabas De decir Y lo reafirmaste Ahorita Cada quien Tenemos nuestros Puntos de vista Claro Y se respeta Se respeta Y Aquí me encontré Este señor También Mi jefe ¿Cómo está? Mi nombre es Gabriel López Viloria Muy bien Buenas Por todos lados Pero hasta que Te encontramos Que bueno Sí Porque no hay Mucha señal Por allá Y aquí Estamos También apoyando A ver Yo le voy a hacer Ahora la pregunta A usted ¿Quién Ve bueno Para el proyecto De nación De que se está Viviendo ahorita Internamente En Morena? Pues Estamos sobre El señor Noroña Usted va con Noroña Igual Voy con Noroña Sí Ya se definió Ya se definió Yo Es un diputado Que está Sobre Sí sobre Siempre Acá Trabajando Y más bien Pienso que sí Va a seguir El proyecto De López Obrador Ok Bueno Pues ahí está Amigos Para que vean Son banda Son banda Que bueno Llegaron ahorita Me saludaron Yo no les estoy diciendo Dígan esto No Porque luego La banda Dice Pinche Víctor Tú les dices No 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 Porque la verdad Para mí El El Búfalo Que no sé Donde ande Vicky Noticias Y varios youtubers La verdad Mis respetos ¿Cómo te llamas hermano Para que sepa la banda? Mi nombre es Iván Miss Y si te está viendo Y si te está viendo tu carnal Y si te está viendo tu carnal Ah se me va a ver Allá andan en el comité de allá de Nueva York Saludos para mi hermano que está Dante también Si te vas a acordar de él Porque Si Si me acuerdo Si 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 me acuerdo Yo hasta que me dijiste todo El contexto Y la verdad Todos son El que quede está bien Pero para mí Lo personal Noroña Si Cien por ciento Cien por ciento Respetable 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 Así es Esperemos que Se cumpla lo que deseamos Y que siga Con la cuarta Que siga la cuarta Ese es lo más importante Eso es lo más importante Pues ahí está mi estimado Cuente Presúmales tu Presúmales tu playera Espérame tantito Espérame jefa Cuénteme Cuénteme Puro obrador Puro obrador Acá el jefe Mira Cien por ciento Ahí está Desde Chicago Desde Chicago Desde Chicago Desde el 92 Con mis abuelitos Échale Y mis abuelitos Obrador le regaló un libro A mi abuelito Que ahí lo tengo Este No me acuerdo el nombre Pero ahí lo tengo el libro Ajá Y este Échale Échale Mi abuelito Siempre también siguió a Obrador Y todos seguimos a Obrador Ajá Siempre Ya saben que pasó En el 2006 En el 2018 Y ahora ya es de nosotros Todo el país Todo el país Casi todo el país Casi Casi Te falta poquito Se suman o se suman Pronto lo veremos ya de guinda Sí ya lo veremos De pocos Ya más como ocho días Que eran los que faltan Órale Cuídate hermano Cuídate hermano Cuídate mucho Cuídese mi jefe Cuídese Se movió ahorita Se movió ahorita Ahora sí mi jefa Venga Venga Sí No No Venga Venga Maggi Saludos Gracias por tu apoyo al canal ¿Cómo está mi jefa? ¿Cómo está? Muy bien Feliz Contenta Feliz 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 Para dar las tarjetas Y es lo que Bueno yo ahora les comento Usted fue servidora de la nación Así es Entonces ahora Este Porque tengo una niña Con discapacidad Que ya recibió su apoyo A los nueve años Ahorita cuenta Con treinta y tres años de edad Sí Entonces mi madre Fue de las primeras También que 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 recibió su apoyo Desafortunadamente Ella ya está en el cielo Pero ella siempre lo quiso Y pues aquí hasta el fin Hasta el final 68 años Así es que ya se imaginará Mi hija Treinta y tres años A los nueve años Recibió su apoyo Y he caminado con él Y seguiré caminando Hasta cuando pueda Mi jefa Y me da gusto contigo Mi jefa Le tengo que hacer una pregunta Claro Porque yo sé que usted Es obradorista de Hueso Colorado Y Igualmente también apoya El movimiento de la 4T Claro Se las estoy haciendo ahorita Toda la banda Que es obradorista Que apoya el movimiento ¿Quién le gusta Para coordinador O para seguir El camino Que lleva ahorita A la 4ta transformación? Adán Augusto Adán Augusto Adán Augusto Usted va por Adán Tengo las dos No descarto Cheyman Pero sé que Cheyman Es técnica Ajá Y Adán Lleva los mismos pasos Que mi presidente La verdad Se respeta Y Noroña 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 Es un luchador Desde A lo mejor No ha caminado Pero luchando Va para la frente Entonces son mis tres gallos Sus tres gallos Pa usted Son mis tres gallos Ok Ahí está Se respeta Y muy respetable ¿Cómo se llama mi jefa? Arcelia Columba Vázquez Loyola Muchísimas gracias Son sus tres gallos Pa usted Y para El gobierno Pues yo la verdad Digo que El Torruco Torruco No decimos más Muchísimas gracias La verdad Véngase Véngase Aquí estamos Preguntándole a la banda ¿Cómo estás? Muy bien Mucho gusto ¿De dónde vienes? De Coyoacán De Coyoacán Usted Bueno Este El día de hoy Viene Hoy pensé que iba a llover Pero ya se las llevó el viento Este El día de hoy Vienes a acompañar al presidente En el quinto año Bueno de su gobierno Y el quinto año Del triunfo electoral Claro Muy contentos Porque estamos viendo Que se está haciendo Realmente Bueno Que tenemos una verdadera democracia Que estamos O bueno Que realmente el poder Reside en el pueblo Y pues esa Esa transformación Que estando en el país La estamos viviendo todos los días Con mejorías Y con proyectos Sobre todo económicos ¿No? Como el Tren Maya Que va a ser un proyecto Realmente innovador Va a ser un proyecto Que va a tener Una gran Pues sobre todo Va a apoyar el sureste ¿No? Que es de los De los estados más olvidados Entonces Pues realmente Son proyectos Que no se les había puesto atención A esas zonas del país Y pues realmente Vemos que Dinero en México hay ¿No? Nada más que estaba mal repartido Estaba mal repartido Con lo que ha dicho mucho el presidente Que todos se lo llevaban Así es Bueno lo vemos ¿No? O sea Por ejemplo Arturo Montiel Todavía sale y dice Ya ni me digas Ya ni me digas Y sale a hablar Y bueno Sabemos de sus bienes en París Entonces O sea Dinero hay Simple y sencillamente Es un presupuesto Bien ejercido ¿No? Es un presupuesto Que aparte Genera consumo En la economía Que la gente no lo ve Los economistas No sé en dónde están Defendiendo a los A los de siempre Defendiendo a los de siempre El peso está súper bien Cada día está más estable Somos de las economías Más fuertes A nivel Latinoamérica Y pues sí Obviamente los medios Nos quieren dar Otra Otra perspectiva ¿No? Y gracias a ustedes Porque realmente Esta información Llega a gente De pie de calle Que somos todos ¿No? No Muchísimas gracias Por seguirnos Y te voy a hacer La pregunta La pregunta que les he He hecho a la gente Que se ha acercado conmigo Aquí a tomarse un ratito Conmigo Este ¿Tú quién ves Para coordinar El movimiento De la 4T? ¿Tú quién ves De esos seis Que ya sabemos Quiénes son? ¿Quién te gusta Para que continúe El proyecto del presidente? Claro Yo creo que Definitivamente Hoy por hoy Las mujeres Somos un pilar ¿No? Entonces Definitivamente Yo creo que La doctora Sheinbaum Sería una buena candidata Y aparte Pues hay que dar La oportunidad A la mujer Tenemos creo que Bastante capacidad Entonces Toda la política Tanto De seguridad Como de desarrollo De la ciudad Pues la ha llevado Bastante bien Entonces yo creo que Sería una muy buena Candidata Es tiempo de mujeres Dice aquí nuestra amiga Arriba las mujeres Y bueno Muchas gracias No gracias a ti Y gracias Y bueno pues A escuchar el mensaje Del presidente Gracias Cuídate mucho Bueno pues ahí está amigos Cuídense mucho Ahí está amigos La opinión Ustedes están escuchando Ustedes Victor Blocks Así Y ya está ahí La opinión de la banda La banda es la que opina La banda es la que Este Tiene Va a dictar Lo último En todo este proceso Para que Quede constancia Que nosotros No estamos Influenciando Porque Hemos recibido Comentarios Lo tengo que decir Amigos Lo tengo que decir Abiertamente Hemos recibido Hemos recibido comentarios De que no Ustedes Por qué están Con Adán Que por qué Cubren tanto Adán Bueno pues ya les Explicamos El día que estuvimos Allá En este En Baja California En San Quintín Por cierto Muy bello San Quintín Gente trabajadora Este Que se la rifa A diario Pues solamente Pues porque Ya les explicamos Es muy necesario Tener la agenda Para que uno pueda Ir a cubrir los eventos De Los demás candidatos Si los demás candidatos No comparten sus agendas Pues no vamos a saber Ni siquiera Por dónde andan Y tenemos que llegar Antes Para hacer nuestro previo Y poderles llevar La información Por esa situación Amigos No es por otra cosa Y nosotros Ni siquiera Les estamos Influenciando No estamos Diciéndoles Voten por él Adán Augusto Es la mejor opción No Ustedes son los que Van a verdaderamente Obviamente Decidir Y esa decisión Pues ustedes Ya la están escuchando El día de hoy Aquí con el presidente Bueno Más bien En la reunión Del presidente López Obrador Porque aquí Hay pura banda Amigos Aquí hay pura banda Que apoya Al presidente Y obviamente Pues apoyan Al movimiento De la 4T ¿No? Sigue llegando La banda No se No se acaban Los ríos No se acaban Los ríos De gente Sigue entrando La gente Saludos ¿Qué pasó ¿Qué pasó Guarita? ¿Dónde fuiste? Ay Fui aquí A grabar No, no, no Es que hay unas Unas bellezas Mira Allá vienen Los trajes Chinos Vienen Dragones Los dragones Pancartas de AMLO Aquí está Un caballero Cantando Unas canciones Al presidente Y la verdad Que yo veo La gente Muy contenta Muy animada Llega aquí Por su propio pie Hola Saludos No los vemos Con tortas Con frutis Como pues antes Los acarreaban ¿No? Sí Exactamente Bueno pues allá Vienen Como dice La abuelita Saludos José Trinidad Saludos a Porfirio Martín Gómez Fuerte abrazo Y bueno pues Empiezan a llegar Empiezan a llegar Mucha diversidad Mucha diversidad Del día de hoy Aquí amigos La verdad La verdad La gente Es contenta Aquí llega la banda Mire Aquí llega la banda Saludando Hola Saludos Ahí está la bandita Saludos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí está la banda Amigos Y ya les dije Amigos Nosotros no mordemos Si nos quieren saludar Vengan Saluden Nosotros Nosotros Somos muy abiertos A nosotros Pues obviamente No tenemos No tenemos ni productor No tenemos nada Hasta el perrito Viene No sé si lo puedes grabar Mírenlo Aquí está ¿Cómo se llama el perrito? Jabalín Jabalín Hasta Jabalín lo trajeron ¿Desde dónde vienen Mi señora hermosa? ¿Desde dónde vienen? De... Calle 11 Calle 11 Sí Órale A ver A la paz Sí Este Todos los que están aquí Este Ya reciben El apoyo de la pensión Yo sí Adultos mayores Yo sí ¿Están contentos? Claro Sí Es un apoyo Que nunca habían recibido De esta manera Muy contentos Que estamos Qué bueno Y se sienten felices Este quinto aniversario De la transformación De México Sí Muy bueno Muy felices Pues qué bueno Gracias Gracias a ustedes Gracias Cuídense 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 mucho Banda Cuídense mucho Saludos Adiós Saludos 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 Desde Xochimilco Aquí venimos Juan Carlos Martínez Desde Xochimilco Presente Gracias Aquí vienen todos Mis compañeros Venimos Ya miren Marchando Veniendo por Xochimilco Y Obrador Saludos Caballeros Saludos De Xochimilco Presente Saludos Bye Cuídense 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 Sí Eso Saludos Todos de Xochimilco Viene todos Vienen mis compañeros Aquí caballeros Yo vengo Representando Xochimilco Y venimos Sobre Obrador Xochimilco Arriba Vamos para Facebook Eso Gracias compañero Bendiciones a todas las personas Que nos están viendo Gracias Y saludos a todas las alcaldías Que van llegando En este momento Amigos Muchas gracias Hasta luego amigo Cuídate Gracias Y saludos a todos Saludos también a los que están aquí Integrándose a la transmisión Gracias por estar presentes Siguen llegando Siguen llegando Y falta alrededor de media hora Para que sean Las 5 de la tarde Cuando saldrá El presidente A dar Su Pues su informe No es informe Es nada más el Festejar Festejar Mensaje Disculpa Un mensaje Gracias a Manu Veite Que se encuentra en la transmisión Saludos a Guadalupe Guadalupe C Que siempre está al pendiente Desde allá Desde Los Ángeles Saludos A ver Venga jefa Venga 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 para acá A ver Le voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta Expresa siempre Yo sé que Todos los que están aquí Apoyan al movimiento A la 4T Quien le gusta Para coordinar El movimiento de la 4T Que ustedes ya los conocen Tiene que ser mujer Échale Claudia Sheivan Claudia Sheivan Apoyo Integridad Muy profesional Mis respetos Para la señora Ok Ahí está Ahí está amigos La opinión de la jefa Bueno pues ahí está Ahí está Ahí está Gracias Bueno pues amigos Ahí está amigos Otra preguntita más Para la banda Les estamos ahorita Eh preguntando Porque bueno Pues ustedes saben que Está llegando mucha banda Y la neta No vamos a caber Ya no vamos a caber Este Qué bueno que Yo creo que si nos hizo caso El presidente ahorita Sí puso las tijeras Ja 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 Sí puso las tijeras Sí puso las tijeras Además Diosito lo quiere mucho Y obviamente pues Mira Yo creo que la oposición Ha de tener los santos de cabeza Pero para que llueva Porque lo que ellos quieren Es pues echarnos a perder Este festejo Este hermoso día Y lo que hizo Dios Es ponernos ahí Unas nubes Para que no nos Calentáramos tanto Por el clima Así que este No Pues parece ser Que no va a llover Eh Parece no Parece que hasta va a beneficiar Para que la banda Se quede más tiempo Para que se quede Para que esté más Más fresco Más fresco Más fresquecito Exactamente Bueno y también También la bandita Que está aquí Ahorita que se puso A rezar Que se puso ahí Poner las tijeras En el chat En el chat También estaban rezando A ver amigos Pongan puras tijeritas Pongan puras tijeritas El emoticón de tijeritas Aquí Por favor Para que no llueva Saludos Lobo Heraldo Eh Se agotó la vitasilina Dice Nuestra estimada Guadalupe C Kevin R Saludos desde New Jersey Saludos hasta New Jersey Saludos a todos los paisanos Que se encuentran Eh Pues a lo mejor Hasta tristes Porque Pues muchos de ellos No pueden venir Sabemos que acá está Nuestros tíos Está Eliezer Y Norma Bienvenidos Y bienvenidos A todos los paisanos Que el día de hoy Pues Tomaron la decisión De estar presentes No Tomaron la decisión Del día de hoy De estar presentes Si Gregorio Santiago Nos saluda desde New York Por ahí ve alguien Que me informa Que desde a Colman Está cayendo un aguacero Este Mary Jane Me está diciendo que Está lloviendo allá En a Colman Eh Dice Alfredo Rosas Adán Patriota Segura la continuidad Sin problemas Pero Norueña también Rifabro Merece Eh Buen puesto Bueno pues eso ya Lo van a decidir Ustedes Yo ya no Créanme Que Todos van a Formar Una Un papel Muy importante En el próximo Sexenio Y además Tenemos Presidentes Y presidentas En la 4T Para los próximos 50 años Hay relevo Hay relevo Y más Y más Toda la juventud Que se va sumando Es increíble Así es Amigos Estamos a 8 minutos De que entre La señal oficial Del presidente Amblo La señal De se propié Escucho por ahí Este La corneta No sé si Anden por ahí Los del ejército Al parecer Ya va a salir El presidente Un gustazo Saludarnos Buenita Los invitamos A que vayan A la señal Oficial Del presidente López Obrador Está a punto De iniciar Estamos a 8 minutos Me imagino Que el presidente Estará saliendo Ya de Palacio Nacional Saliendo Este Obviamente A saludar A los invitados Saludando a la gente Que Lo quiere escuchar Y lo quiere ver Y bueno Pues vámonos Güerita Así es Amigos Y ahorita Que termine El presidente Pues también Vamos a hacer Algunas transmisiones Para que Estén presentes Muchas gracias Por acompañarnos Gracias por estar presente Gracias por dejar sus likes Por suscribirse A los canales Por dejar sus comentarios Y este La verdad Que muy afortunados El día de hoy Estar aquí Celebrando Los 5 años De transformación De México Y los que siguen Así es Nico Sález dice Que ya se va a comer Buen provecho Nico Buen provecho Nico No hemos comido Por cierto No, no hemos comido Pero bueno Vámonos Güerita Ok amigos Cuídense Nos vemos más tarde Bye Atentos Atentos Bye